Música Tuvimos un año excelente, lo que fue 2020, 2021 La demanda nos superó, la realidad que nos superó Y el brioso pegamos un salto, un salto sobre todo con el motor electrónico Pasamos el motor, nosotros teníamos una versión anterior, pasamos un motor electrónico Con todas las fiabilidades y mejoras que da un motor electrónico El tema del tema hidráulico, como siempre, a la vanguardia Con el tema del caudal, lo que necesitan las sembradoras Un diseño nuevo, mejor distribuido el peso La cabina, un diseño ergonómico mucho mejor, más cómodo Y bueno, es lo que nos pedía el productor Nos hacía falta ese tractor de 215 HP Con la potencia bien distribuida en el piso Y con todas las mejoras que nos requirieron a través del desarrollo Como te digo, nos lo marcan los productores, nos lo marcan las sembradoras Y lo que lo necesitan, viste Nosotros como concesionario, hace unos 10 años que estamos con PAUNI La verdad que es algo lindo, un producto nacional Un producto que tiene un costo-beneficio muy bueno Y realmente anda muy bien, estamos contentos La verdad que se esperaba un tractor de esto Habíamos estado con la línea UDAS Pero con el motor que le han puesto a este tractor La verdad que esperamos que rinda como se debe Con los 215 HP que se prometen Para nosotros, me parece que es el mejor negocio Porque tienen encima, que es una empresa nacional PAUNI, tiene la lista en pesos Tecnología y financiación ¿Qué más podemos pedir? Es decir, con los granos podés comprar productos que están en pesos Que se dolarizan al momento que lo compraste Al otro día ya están dolarizados Porque quedan, la reventa después de ese tractor Queda en valor dólar Pero la lista de precios está en pesos Es una opción muy buena la compra de los tractores Y principalmente un tractor nacional Que sabemos que tenemos todos los repuestos Toda la línea completa Cualquier cosa que tenemos 100 kilómetros, 50 kilómetros Siempre tenés un concesionario a mano Y bueno, Briozo era un tractor que lo pedíamos Lo pedíamos bastante Es la gama más alta de la línea asistida Necesitábamos un poquito más de potencia Entonces largamos al mercado la línea Briozo La línea Briozo sale con un motor de 240 caballos En realidad está reducido a 215 Pero con una transmisión Carraro Y es un tractor que creo que se va a ubicar Muy bien dentro del segmento De siembra Con sembradoras de hasta 24, 26 surcos Depende si son, sí, no con fertilizante La tecnología hidráulica Creo que la va a poder sobrellevar Cualquiera sea el requerimiento Que tengamos en la sembradora de hoy en día Dentro de esas distancias Y también para tareas generales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!